Por ejemplo, cuando voy a trabajar y cojo cualquier transporte público, ¿sabéis qué es lo que más me molesta? Que alguien se apoye en mi silla a modo agravado de autobuso de metro, que dices, hola, perdónenme, pero que no soy un pertero, ¿sabéis? Normal, obviamente. Mi silla es una extensión de mí, porque al final las sillas son mis piernas. ¡Gracias!